Estoy en una desesperación y en una angustia y llegué a un punto en el cual ya no sé más qué hacer, ¿verdad? Entonces decidí por eso justamente empezar a contar esta historia y que a través de este medio los jueces y fiscales tomen su tiempo en 15 minutos en leer este caso y no juzgarme y realmente pueda tener un juez de garantías y que realmente me den una oportunidad y no me acusen ni me juzguen antes de tiempo. Bueno, explicamos un poquito qué es lo que estás reclamando ahora porque vos tenés prisión preventiva y bueno, para que se entiendan bien, ¿cuál es tu reclamo y cuál es la parte de la historia que no se sabe, que no se conoce? La prisión preventiva es lo último en el cual se utiliza según la Constitución Nacional, ¿verdad? Yo ya cumplí el periodo de etapa de investigación, hay dos presupuestos en el cual siempre te tienen en una prisión preventiva que son el peligro de fuga y obstrucción al caso. Como ya terminó el periodo de los seis meses, la Fiscalía ya acusó, ya no existe ese presupuesto. Entonces, habíamos pedido en más de una oportunidad revisión de medidas, nunca me lo otorgaron porque siempre hablaron de un peligro de fuga, siempre hablaron de que yo podía obstruir el caso y hoy en día ya no existe eso. De igual manera, no me dieron la oportunidad de vuelta en esta revisión y hoy en día está en la Cámara de Apelaciones y lo que yo estoy pidiendo nada más es de que, repito, que lean, de que vean o de que sepan de que yo no puedo permanecer acá por varios motivos. El motivo principal no me pueden juzgar ni tener como culpable sin haber visto pruebas contundentes o no sé, me acusan de algo que de repente muchos pueden decir, sí lo hizo, pero no existen elementos. Ya se hicieron pruebas psicológicas. A mí, yo pedí que me hagan una prueba psiquiátrica en el Poder Judicial donde no hay ningún patrón donde yo pueda ser un pedófilo o tenga desequilibrio mental. Yo soy el primero que quiere limpiar el nombre de Marcelo Jara porque de mí depende mucha gente, de mí dependen mis hijas, mis señoras que hoy en día no pueden sustentarse. Hoy en día estoy viviendo de la caridad de mis amigos. Hoy en día estoy viviendo de que no pude regalarle un ramo de rosa a mi hija que cumplió 15 años y no le conté a mi hija de que yo no le pude comprar sino el abogado me envió la plata me envió la plata para que yo les pueda dar un ramo de rosa. Perdí la oportunidad de festejar lo un año de mi hija. Me quitaron todo. Me humillaron. Y nadie se ocupó de decir por lo menos hay una posibilidad de que no exista esta acusación tan grave que me hicieron. Estuve un mes 15 días en una comisaría donde no tenía baño, no tenía luz si tenía que ser mis necesidades tenía que ser en una botella no podía bañarme muchas veces después de eso estuve en judiciales 70 días donde 70 días estaba sin poder ver la luz del sol donde 70 días no sabía nada de mi familia ni se imaginan el dolor que uno puede llegar a sentir Álvaro que es papá, Arturo que es papá ellos me conocen no saben lo que es estar separado de sus hijos no saben como le extraño a mi hija a la supuesta víctima tengo una hija de 14 años que hace poco, la semana pasada cumplió 15 vivió toda su vida conmigo nadie le escuchó a ella nadie le escuchó diciendo mi papá nunca me hizo eso en el colegio mismo los psicólogos del colegio se fueron a declarar donde vieron de que nunca existió un patrón donde hay una niña con tristeza porque cuando una niña es abusada lo primero que se identifica es el comportamiento que puede tener una niña me acusan a mí a la niña le hicieron dos entrevistas no más de 30 minutos en la fiscalía donde ya sacaron sus deducciones diciendo que si puede haber un manoseo o si puede haber tal cosa 30 minutos en una cámara GESEL que pasa en la cámara GESEL a mi hija mayor perfecto a mi hija menor donde sale y dice yo le extraño a mi papá quiero verle a mi papá donde la misma cámara GESEL hace la misma psicóloga al ministerio público donde tenía que haber sido una psicóloga neutra que sea del poder judicial donde hace una pregunta inducida donde en una cámara GESEL no puede hacer una pregunta inducida tantas irregularidades que nunca tuvieron en cuenta y yo lo único que estoy buscando es que el fiscal el juez de garantías dé una oportunidad yo soy el primero que quiero revelar esta injusticia quiero que se haga justicia yo, ¿cómo me voy a fugar? ¿qué gano yo fugándome? yo tengo conocimiento del caso desde el mes de febrero donde yo tenía un viaje marcado en Cancún yo le pido permiso a la fiscalía para viajar no me dieron perfecto me quedé seguí trabajando en la radio seguí teniendo un programa de televisión y por qué van a tener van a tener miedo de que yo me quiera fugar me hablan de una expectativa alta de pena entonces ¿qué quiere decir? de que yo tengo que esperar sentado privado de mi libertad sin poder abrazarle a mi hija esta navidad sin poder verle a mi señora en este año nuevo porque ellos piensan de que yo me voy a fugar yo hoy en día no sé cómo ellos están viviendo mi señora tiene un salario que no sé ni cómo hace para sobrevivir y hablan y dicen que están protegiendo a la niña y mis otras dos hijas mi hija de 15 años que es una adolescente que no pudo estar con su papá darle un beso en sus 15 años que es lo más importante que tiene una hija y su papá a mi hija de un año que hoy en día ni sabe quién es su papá ella no me conoce a mí y no saben el dolor que uno puede llegar a sentir y yo le pido por favor por favor le pido a los fiscales a los jueces que también escuchen la otra campana que se sienten y vean las verdaderas pruebas que hay eso es lo único que yo pido yo estoy desesperado no quiero yo perderme más tiempo sin estar lejos de mi familia yo ya no aguanto más Juanma yo ya no aguanto más hay mucha gente que en la calle me dijo de todo violador yo voy a aguantar ese tipo de cosas porque yo sé la verdad dentro mío yo soy un padre en el cual se desvivió por su hija y realmente yo hago esto porque ya no aguanto más quiero que la justicia me escuche que lean que me den la oportunidad eso es lo principal eso es lo que yo pido Juanma para entender un poquito más para que la gente también entienda que tus hijas vivían todas vivían contigo si yo tengo tres hijas con diferentes madres Fiorella que tiene 15 años hoy en día su mamá se llama Alice tengo una relación extraordinaria con ella una excelente mujer que hoy en día es amiga amiga luego estuve con Alejandra estuve casi 10 años con ella una hija también con ella no doy nombre para resguardar a mi hija que actualmente tiene 6 años y hace 4 años estoy con Giselle casado y tengo una una hija que se llama Anastasia digo porque no no tan puedo su nombre ¿verdad? tengo una hija de un año con ella y mi hija mayor desde que yo me separo su mamá vive conmigo cuando yo me separo de mi segunda mujer ahí empiezan los conflictos tampoco quiero yo hablar y hablar mal de una mujer y no voy a contar detalles de esa relación pero de que yo me separo si hubieron varias amenazas tuve varios conflictos con ella todo todo está presentado dentro de la carpeta fiscal tuve inclusive un juicio de relacionamiento de prestación de alimentos me costaba mucho verle a mi hija al comienzo y en el cual después se fueron aflojando la situación y si vino a vivir conmigo vivía conmigo de lunes a viernes y los fines de semana se llevaba con la mamá hay veces que también entre semanas se llevaba con la mamá era una una convivencia compartida y tenía una muy buena relación con mi hija o sea mi hija vivió conmigo con mi señora la niña tiene una niñera aparte hay varias pruebas que quisieron esconderla en la fiscalía hay varias situaciones en el cual nosotros habíamos pedido una junta médica en el cual denegaron en su momento hoy en día gracias a Dios se va a hacer esa junta médica para poder revelar la realidad que sucedió y bueno la junta médica quienes conformarían en la junta médica ya va a estar gente el psicólogo forense del poder judicial tengo entendida que es la psicóloga de la fiscalía el perito de ellos y el perito nuestro donde ellos van a hacer una junta justamente analizando los patrones de comportamiento que puedan tener las niñas si hay algún índice de que hubo algo realmente porque nosotros lo que estamos buscando es que se sepa la verdad de que vean las pruebas de que le escuchen a los testigos hasta la misma pediatra que fue citada por la fiscalía se fue a decir de que la niña nunca presentó algún tipo de complicaciones o algunos rasgos en el cual una niña que es manoseada tiene nunca no tiene absolutamente nada el médico forense de la fiscalía le hicieron un estudio a mi hija donde le revisaron sus partes íntimas y en el cual yo me imagino esa pobre niña como estuvo expuesta no tiene absolutamente nada no hay ningún tipo de elementos o pruebas las únicas pruebas que existen son la declaración de la madre la manipulación que tuvo mi hija que en dos entrevistas de media hora sacan una conclusión tremenda donde el psicólogo de ellos en su momento dicen que tienen miedo de mi mientras en la cámara que es el se ve otra cosa realmente hay muchas irregularidades en el cual yo no puedo entender y lo único y repito por qué accedo a esta entrevista porque realmente me encuentro en una situación desesperada que ya no sé cómo llegar a ellos yo nunca le vi al juez a mí nunca la fiscal la me conoció para que yo pueda tomarme una declaración nunca ellos no saben qué clase de persona soy sacan una conclusión sin conocerme es por eso que yo pedí que hagan un estudio psiquiátrico a través del médico forense del poder judicial donde los resultados están ahí yo soy una persona preparada en qué cabeza entra que yo Juan Manuel y a todos los que están ahí yo le pueda hacer algo a mi hija ustedes pueden ver mis redes sociales que siempre les puse donde siempre hay amor donde estuve en todos los acontecimientos en el mismo colegio pueden ir a preguntar pero jamás si yo tengo ese patrón por qué con mi hija de 14 años no tengo ninguna denuncia por qué justamente con la persona que yo tuve un conflicto familiar es la que la niña es la que tiene problemas hay muchas irregularidades por qué no le escuchan a mi hija mayor por qué no escuchan mis pruebas o no ven las llamadas que yo tenía con ella y yo les pregunto algo a ustedes a Álvaro mismo directamente Juanma si Álvaro piensa de que algo le hicieron a su hija o le comentan fulano de tal le hizo algo a tu hija permitiría dejarle hablar con esa persona yo hasta un día antes de que me detuvieran yo conversaba con mi hija me pidieron un perro para que le compre o sea hasta la misma madre sabe me conoce y realmente me sorprende mucho de que ella piense eso de mí porque yo me casé con otra mujer porque realmente le amo tenga que estar atravesando todo esto me parece muy injusto y no soy el único caso hay muchos casos y yo realmente espero que nada más lean porque yo soy el primero que quiero que se haga justicia para limpiar mi nombre y darle un plato de comida de vuelta a mi hija para darle un plato de comida hoy en día a mi señora que se encuentran en la soledad total se encuentran en una angustia total yo hoy día estoy padeciendo de una enfermedad en el cual no sé ni que me pasa yo no sé que puede pasarme mañana y sin vergüenza hoy perdí todo hasta mira lo que lo último que puede perder un hombre como te voy a decir cagando sangre perdiendo sangre con dolores frecuentes del pecho un asma en el cual se me está complicando día a día y tengo que aprovechar y agradecer también hoy en día aquí en esta penitenciaría me están tratando de una manera pero fenomenal hay profesionales en el cual me atienden constantemente porque yo no sé que hubiera pasado si yo seguía en judiciales o en la comisaría sinceramente y hoy en día me encuentro en un estado en el cual pueden ver más de 5 médicos forenses vinieron a verme más de 5 médicos particulares todos los que están dentro de la sanidad hasta el ex director dijo que mi condición no es la adecuada para que yo pueda permanecer ¿qué pasa Juan Manuel? si el día de mañana a mí me da un ataque en el cual tenga haya un desenlace fatal ¿quién se va a encargar de mis hijas? ¿por qué no me dan esa oportunidad de que yo pueda seguir ayudándole a mi familia? y si ellos consideran o encuentran las pruebas que me juzguen ¿pero por qué tengo que estar pagando una culpa anticipada? ¿por qué hacen eso? esa es la desesperación y la angustia que estoy teniendo hoy en día ¿entendés? bueno lo único que quiero pedir es realmente de que me den la oportunidad de que los fiscales los jueces escuchen me vean lean la carpeta yo no pido que me den una libertad así para que yo pueda hacer sino yo quiero estar en un lugar donde pueda recuperarme físicamente hoy en día estoy destruido todos los días con diarrea con vómito perdiendo sangre me hicieron un estudio una colonoscopía donde encontraron pólipos donde yo tengo que seguir un tratamiento en el cual acá lastimosamente no pueden porque no tienen la infraestructura tengo que hacerme ecografías estudios diarios yo quiero estar bien para que el día de mañana cuando se haga justicia siga trabajando por mi familia y pido por favor que por lo menos me den la oportunidad de estar en esta fiesta que yo ya veo medio difícil estamos a días de nochebuena a días de un año en el cual se pasó muy mal y quiero que que por favor a través de este medio me den la oportunidad de verla a mi hija antes que pase lo peor antes que yo pueda perder hasta la vida en la situación que yo me encuentro hoy en día le pido a esos jueces que no solamente a las personas que tengan dinero le den la oportunidad o la chance de que tengan una prisión domiciliaria yo lo único que pido es que me den la oportunidad de recuperarme y pueda luchar con todas mis fuerzas porque hoy en día si estoy en pie es gracias a la colaboración de los amigos gracias a la colaboración hasta de mi propio abogado que todos los días noche y día está peleando está madrugando hay mucha gente detrás acá dijeron de que yo estaba cuidado hasta políticamente y eso es mentira yo nunca le involucré a nadie porque yo sé una realidad yo sé la realidad yo sé la realidad de esta injusticia que estoy viviendo y quiero verle de vuelta a mis hijas quiero verle de vuelta a todos ellos Juanma yo no sé más qué hacer tengo una tristeza demasiado grande mi señora se encuentra sola inclusive sin poder comprarle muchas veces ya ni leche a mi hija porque no le alcanza y yo quiero tener esa oportunidad de vuelta y a través de este medio quiero decirle a mi hija que le amo y le pido perdón por no estar en sus 15 años y mi hija de un año que ni me conoce hoy en día no sabe quién es su papá y la víctima la supuesta víctima que a lo mejor no sé ni si va a haber alguien que le diga que yo le amo con todo mi corazón y que le extraño muchísimo y pido nada más eso Juanma una justicia con todo mi hija